Bienvenidos señores al canal de Chino Music, suscribanse, denle like y activen la campanita de notificaciones. Bueno señores, la palabra le responde a Alofoke, ya atrás Alofoke hacer una entrevista a Chelo Cha que fue publicada en el día de hoy donde se estaba hablando de Moza Lapara, que Moza Lapara se está dejando llevar de lápiz consciente, se está dejando influenciar entonces Moza Lapara le responde todo esto en este live, también habla un poquito de Alofoke y también de Chelo Cha que con Chelo Cha está todo frío, que ellos entienden, que Chelo Cha entendió que hay códigos que no se violan pero ahora mismo vamos a presentar el live donde Moza Lapara pone claro a Alofoke, vamos a ver Una demagogia como con un aura negra que usted tiene mi hermano ¿Qué es lo que usted se cree? Usted los nuevos talentos que lo tiene así, como títeres Lo de la vieja no manito, porque te descubrimos, te conocemos de hace mucho Baña perro, que hay que darte pila de shampoo, güey ¿Tú me está entendiendo? Tú no estás guillado porque, diga por la unión Usted está guillado porque no fuiste tú que hiciste ese unión, hermanito porque es que usted quiere bailar en todo Tú me entiendes El concierto del alfa Si tú no estuvieras ahí adentro, tú estuvieras acabándolo Porque usted no tiene patria, hermanito Usted es un payaso Por eso es que lo de la vieja escuela no lo respetamos a usted Porque, ¿qué es lo que tú representas? La discordia Porque en qué cabeza cabe Que usted se va a quillar porque dos gentes hicieron la paz ¿Sabes por qué te quilla eso? Que uno hizo la paz Porque no te conviene que seamos amigos Porque si nos tiramos, que tú tienes contenido Ratón ¿Tú me está entendiendo? Usted representa la discordia Mariconcito O usted lo respetan Los nuevos talentos porque creen que usted es gente Mira al compadre, por ejemplo El compadre y tú tuvieron un lío ¿Adivina por qué? Te descubrimos Porque tú le hiciste una entrevista y no la publicaste ¿Por qué? Porque no te daba beneficio Pero ahora te da beneficio ¿Verdad? Porque hay problemas El alfa, por ejemplo El alfa y yo nunca hemos tenido problemas Donde quiera que yo voy O donde quiera que yo iba Se la daba Sí, está rompiendo el chamaquito Y tú has visto lo que le has dicho de mí también No había problema Pero Ahora ese es tu títeres ¿Me entiendes? Y se la voy a tener que dejar caer musicalmente Porque nosotros lo que somos negociantes de la industria Pero no es un tigre que para yo tirarle Porque no cantamos lo mismo Yo soy rapero Fritalero ¿Me entiendes? Pero se la voy a tener que dejar caer Artísticamente hablando ¿Me entiendes? Usted está aquí ya Porque usted no hizo la unión Si no, todo estuviera bien Y que no Que estos tigres ahora están con bandera puesta ahí Haciendo unos videos raros El que no Que no Que no Eso parece que fue con un iPhone 5 Y usted lo sabe ¿Tú me está entendiendo? Entonces usted está hablando Pupu Y que no Que te están usando Yo no soy un muchacho Manito Usted me conoce de hace mucho Porque yo he trabajado contigo Y te me moví ¿Me entendiste? Te me moví ¿Por qué? Porque usted no es un tigre puro Usted por sonido Y tres views Y cinco likes Y le vende Hasta a su mamá Al diablo ¿Me está llegando? Entonces usted es lo que un payaso Que yo nunca le voy a tener respeto Por eso Ustedes le está diciéndole a gente mía Que no Que lo quiero mucho Que usted quiere ¿Qué? El ambón del diablo Pues es rodadurísimo Usted lo que le van a poner En un ratico Es pila de bandera En todo lo que usted sube Y en todo lo que haga Usted corre a nada Lo que te están usando Yo soy un muchacho Yo sé lo que hago Yo tengo mis cojones bien puestos Y sé con quién me junto Y sé con quién no Por eso que mi círculo es chiquitico Tú me estás entendiendo Pero eres tan azaroso Que ahora estás buscando Diga Chelo Diga metiéndole el chi ¿Por qué fue lo que dijo Chelo? Lo que tú dijiste Que están usando Dijo que porque tú eres un bacano Metiendo el chi Pero mi celular es antiguo Celular hay que destaparlo O sea En doble sentido Yo tengo los códigos Y corro con los códigos De antes De la vieja escuela Ahora estos nuevos talentos Se dicen de todo Por las redes Y después tú lo ves bebiendo Yo no camino así manito La guerra del lápiz Y yo era de verdad Hicimos la paz De verdad Aquí no hay falsedad Manito Por eso que con usted Yo nunca me he llevado A usted yo lo que le uso Una careta Porque usted la tiene puesta ¿Entiende? Y no quiero coro con usted Lambón del diablo Yo represento RD Manito República Dominicana Y respeto a mi colega Y con los que tengo problemas Tengo Y ellos lo saben Y con los que no No Bueno señores Ahí está La respuesta de Moza Lapara Para Lofoque Pues Moza Amosa Muy alterado Aquí Parece que no le gustó Lo que Estaba diciendo En esa entrevista Que le hizo a Chelo Cha Parece que lo hizo Enojar Porque también dijo Que Tuvo que tirarle A Chelo Cha Diciéndole Pero ¿Qué es esto? Compadre ¿Qué es esto? Lo que usted está diciendo aquí Entonces por eso Que dice Que Chelo Cha Entendió todo Que hay códigos Que no se violan Ay, ay, ay Esto está pigante Ay Dios Y también vieron Como le dice Al Alfil Jefe Sobre la canción Que sacó Que no Que eso fue grabado Y que con un Alfon Que eso O sea Que no tuvo calidad Esa Con ese Ese video Con esa canción Que hizo El Alfil Jefe Pero nada Pero nada Señores Digamos Díganme En la caja De comentarios ¿Qué opinan Ustedes Sobre esto? De esta reacción De Moza La Para A esa entrevista Que le hizo A Lofoke A Chelo Cha Y que también Le mandó Ese mensaje Que hable Con Moza La Para 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 Que se salga Del clan Que tiene Lapis Consciente Que es Los Estraditables Bueno Señores Díganme En la caja De comentarios ¿Qué opinan Ustedes Sobre esto? No olviden Suscribirse Y ativen La campanita Notificación Cine Para Con el sumo Video Como este Que sean Lo primero En verlo Ya todos saben Gracias por su apoyo Que ya somos Más de 9000 Suscriptores Esto es Chino Music Urban News